muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno aquí estamos en un vídeo para canal esta vez de pokemon blanco lo que new coms bueno chicos lo continuamos en el capítulo anterior y bueno noctua me avisó que aquí podía conseguir un pokemon así que eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a vamos a intentar conseguir el pokemon y no me hubiera acordado si no es por él yo iba a entrar al líder de gimnasio y punto ok el líder de gimnasio a ver si lo encuentro está al nivel 15 ok nivel 15 no me agrada mucho que estamos muy cerca de que noctua suba al nivel equipo entonces es algo que no me gusta mucho pero 160 sube nivel 12 lo que sí voy a hacer del cambio de seguir nomás si sube nivel 15 cambiamos el nivel 14 la idea es que también pueda luchar contra algunos subtos al final el resto del equipo lo voy a hacer con caramelos raros al menos al nivel a este nivel al nivel 13 ok me falta creo que es el siguiente no tú no eres cierto no es esa chica la que está ahí en la chica que está ahí es la que me da el pokemon vamos a ver tres pokemon ostras palpito aunque y es por cuatro es por cuatro por palpito o sea que no se note que no quieren que suba de nivel evita el ataque electrocañón pero es que el electrocañón paraliza cien por cien cuando atina por supuesto ahora es más rápido la diga eso perfecto perfecto y no subo a nivel 14 cierto no link ok vamos a cambiar y vamos con cholo le hacemos juego fatu y empezamos que me va a hacer paralizador evito el ataque el rayo hielo rápido y eso es bueno me hace golpes recordemos la vida de chulo y cuando recibe daño regresa o sea no regresa sino que hace más daño y ahora es más rápido 1 punta a 0 y con el rayo hielo y el hay se confunde aquí y con el rayo hielo más el fuego ahora fuera clink solo con el rayo hielo relicante vamos con noctua vamos con noctua no creo que suba de nivel pero tengo que hacerlo al final bueno al nivel 14 usa rabia usa rabia ok bueno igual vas a morir perfecto creo que es un pp ok como decía muchas gracias a noctua también por avisarme que aquí te daban un pokemon porque sin ello como les decía iba a entrar nomás veamos que me dan creo que me den algo bueno oye por el primer pokemon que recibiste a su bat entonces este río lu río ok ok obviamente quiero ponerle el mote y el mote que se llevará será a hizo ostras un río lu o sea podemos tener un lucario un gol bat y no te digo que más no más vigor no más vigor no ok volvamos rápido tenemos que curar y voy a subir de nivel a los a los pokemon para entrar al gimnasio como les dije los voy a dejar a nivel 13 y supongo que el que más va a luchar va a ser noctua tengo que intentar subirle las amistad a todos los pokemon o sea ahora tengo que subirle la amistad a riolo y tengo que subirle la amistad a al subat para cuando evolucione 4 pokemon ya tengo ok vamos rápidamente vamos a subir los de nivel como les dije aquí está caramelo raro 10 perfecto al número chistoso al 12 los voy a dejar al 13 chistoso y quiero aprender síntesis síntesis recuperada vida ¿no? ¿según el tiempo sí? ay pero que le quito que le quito hay que es que no sé no 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 podría aprenderlo pero no el número chistoso perfecto y quiero aprender ¿cómo se llama? represión metal ¿cómo? devuelve al objetivo el último ataque recibido pero con mucha más fuerza voy a quitar trapicheo ostras 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 perfecto 3 bien perfecto bien y quiero aprender ¿qué? este es un mako gracias al gesto que asusta no que asusta un golpe tremendo al objetivo y puede hacerlo retroceder voy a quitar la última baza porque no sirve de nada yo soy el 14 bueno es nivel 14 o sea es solo un nivel al menos no es el 15 ok entramos rápido entramos rápido hola estoy aquí para aconsejarte aspirante del Pokémon me puedes llamar Conce por cierto gracias a animarte a probar suerte en este gimnasio te daré esto para celebrar tu debut agua fresca perfecto a ver ¿y qué tengo que hacer aquí? supongo que el más eficaz ¿no? el eficaz ok ok tengo que tener mucho cuidado no pueden debo evitar que suban al 15 porque si suben al 15 mejor no usarlo más en batalla hasta el líder ese es el problema y el miedo que tengo más del miedo que tengo ¿qué me saca? un es nul ok eso es un nul nul perfecto si acierta el latigazo nos vamos de una así me gusta noctua no sube ¿cierto? no, no sube bien o sea puede luchar uno más puede luchar uno más el más fuerte obviamente es el fuego como que no es el fuego ok vamos para allá mira si me siguen sacando pokémon pencas es bueno vamos a ver con qué se salen con qué salen con qué salen dos pokémon ok lado malo voy a subir al 15 lado bueno me están sacando malas cosas paranormal perfecto debilidad yo voy al 15 pero 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 cero plan podría hacer voto fuego a ver subate es más físico podría ser arrumaco estoy nervioso porque no sé qué sacarle podría sacar dejar a noctua y hacemos doble rayo a ver hagamos doble rayo me voy a arrepentir si es que me sale mal no recuerdo si es super eficaz o neutro doble rayo confundido vamos ahí que se golpe que se golpe que se golpe que se golpe anillo igno no 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 anillo igno no anillo igno no es super eficaz es super eficaz es por dos es por dos no 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 bien no resisto eso es bueno voy a hacer otro doble rayo perfecto necesita recuperarse se me había olvidado anillo igno necesita recuperarse oh casi sobre ses ostras el juego y subía el 16 con esto ya vale 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 y sube el 16 ostras y sube el 16 tendría que ver cómo vamos a hacerla con los otros tres porque hemos y grande noctua voy a subir al resto no sé si el 15 no los voy a subir voy a dejarlos al 14 voy a dejarlos al 14 voy a dejar al 14 14 14 vamos a empezar con noctua vamos a ver perfecto vamos aquí te doy la bienvenida al gimnasio pokémon de ciudad gres hoy seo y estoy que ardo con un poco de tipo fuego hoy maíz y este book y uso porque más de tipo agua cuárate de mí pues a mí me gustan los podemos de tipo planta y me llamo maíz esto te preguntará por qué somos tres ya está bien de tanta charla yo lo explico ya lo explico yo dependiendo del tipo de pokémon que hayas elegido al principio se decidirá con cuál de los otros tres lucharás eso es vamos a ver tu poco inicial es de tipo agua verdad si yo malo con un poco de tipo planta seré tu oponente ok vamos ahí ah bueno si vas a combatir conmigo me esforzaré en ser tu oponente ok primer líder de gimnasio contra el leo ahora se llama leo que es lo que digas developer leo me out ok ok empezamos ley me out ley me out ley me out ley me out no leí me out ley me out ok doble rayo ley me out ley me out ataque ocio ok ok no es muy eficaz no es muy eficaz no es muy eficaz no es muy eficaz a ver ah no cuatro ok a mi pokémon pero yo leí me out pero no puede ser primer legendario ya en serio al menos tenemos para derrotarlo no es muy eficaz que quiere aprender tormenta de arena no hay no tormenta de arena no no y estuviera 17 espérate aquí a nivel está el otro líder de gimnasio al 22 ok Quiero aprender tumbas rocas 50 y 80 No, me quedo con los que tengo Cerrar movimientos No me diga que va a subir al... Es nubul Es nubul Es nubul Hola, es nubul Ostras, latigazo y ganamos Ok Y casi sube el 18 Ok, ok Las medallas, trío Ok, primera medalla ganada Y solo tuve que usar a dos Pokémon Que me dan, que me dan, que me dan azote Ok Lito, primer gimnasio pasado Y este es el equipo con el que terminamos Luego noto en video por... Para después para el... ¿Cómo se llama esto? Para el... Cuando tengamos la batalla Me gusta el contactero y el efecto saborasa Eso me parece genial Ah, y estuve viendo y parece que lo del... Tras un crítico es cuando Zepta y recibe un crítico Ay, no me digas que... Yuju, me llamo... Oriza La profesora encima me ha pedido que te dé una cosa Ven conmigo en un momento Ok ¿Que vas a buscar todos los Pokémon de Celia? Sí, ok Ok, por favor, ok Esa máquina Me da corte Ah, ok Aquí me da el corte Vale Sí, sí, sí Es una maravilla Pero... Sí, sí, sí Mucho texto, gracias ¿Qué haces? ¿Es simplemente una PC? ¿O cómo va? ¿Entre los Pokémon? Entonces, ya sabes cómo se utilizan los PCL Son los Pokémon, ¿no? Yo soy la encargada de esas cajas Me llamo Trufa Trufa Esto... ¿Sabes lo que es la caja de combate? Sí No me podía esperar Menos de lo que vale A ver, está vacío Bueno, chicos Espero les haya gustado En serio, nos pasamos el gimnasio Con solo dos o tres Pokémon por ahí Creo que hasta dos Creo que dos, no Pero... Bueno Lo estaremos dejando por aquí Creo que después tenemos que venir aquí a la izquierda Así que... Bueno Nos vemos en otra Hasta la otra Recordar dejar su like Suscribirse para más Y darle a la campanita para que tú siempre las dices Que nos vemos Bye, bye Uy, ¿yo qué?